Te estoy defendiendo. O sea, dirá que por ti me te trajo como una puta. Mierda que me dices tú a mí de borde de qué. Das asco como persona. Asco. Asco, ¿sabes? Respire y conté a tenés. Una mierda, eso es lo que te merezco. Mancha, tía, para ya. Para ya, ¿vale? No, para. No, para, Gordi. ¿Tú sabes lo que acaba de sufrir el chaval? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes lo que acaba de sufrir? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú sabes lo que ha sufrido? ¡No me digas tú a mí! El chaval acaba de vivir una situación bastante incómoda y a lo mejor dolorosa. Creo que ahora mismo lo mejor para él es dejarlo solo. Lo que más necesita es una mosca aquí. ¡Que te he ascendido! ¡Chica, no! No me hables ninguno, tío. No tienes razón. ¡Que no tengo razón! 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 Yo creo que Arancha se siente sola, desprotegida. Igor la trata raro. No sé, está pasando por muchos sentimientos. Acabamos de vivir una situación muy complicada para que tú encima sigas aumentándolo más. Pero vamos a ver. Estás aumentando más la movida. Estás aumentando más. ¡Que ha sido él! ¡Que ha sido el que ha venido aquí! Yo como la verdad soy muy enojona, entonces prefiero a veces alejarme de los problemas porque siempre termino siendo yo la que se pelea con alguien. Tienes Arancha contenta, ¿eh? Si Igor en algún momento tiene algo conmigo es porque tenía que pasar, no sé. ¡Ojalá te hubieras reventado la cara! ¡No me hubiera puesto por medio! ¡Ojalá! Tiene toda la rabia, la rabia, la rabia, y después va a explotar. No disfruto nada verla llorar, pero lo estoy haciendo por su bien. Me lo va a agradecer. Todavía Arancha siente algo por Igor y le encabrona que Igor ya no siente nada por ella. No me gusta haber acabado así con él. No me gusta llegar al punto en el que me demuestre que no le importo y que me haya decepcionado de esta manera. Si yo estaba mal, él estaba ahí, si ya me pasaba algo, él daba la cara por mí, él se preocupaba por mí y él... Todo. La más débil del grupo es obviamente Arancha. Y entonces, no sé cómo va a escapar. Igor se va a cagar. Ya voy a pensar una vez, me tienes que enseñar una vencaza a estas de las que no se entere, pero que luego verás cómo le duele. Esto se lo he enseñado yo. Vendetta. 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 No quiero decirte la verdad. ¿A ti te gusta ella todavía? Claro que no. ¿Ah no? Pero que ahora ya está. Igor me dice que no, pero estoy segura que a él gusta jugar como... de gelos a ella.